¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Dena Crables y bienvenidos a mi canal. ¡Hola amigos! Ya se enteraron un poquito más de qué estoy hablando, pero de todas maneras, en resumidas cuentas, les voy a explicar que el simple hecho por el cual estuve un poquito más ausente fue porque me estuve dedicando a un proyecto que yo siento que quedó muy padre y bueno, si les interesa verlo. Es un proyecto audiovisual igual, porque para los que no saben estoy estudiando yo ciencias de la comunicación y es un proyecto audiovisual que hice para la escuela y se los voy a dejar aquí abajito como un link, igual es un video que está en YouTube y habla acerca de la inseguridad que sufren los choferes de Uber en la Ciudad de México, por si lo quieren ver. Y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, no sabía yo cómo empezarlos y empezar a ponerles primero el haul y después los sándwiches, pero me decidí a primero enseñarles el haul rápidamente para después enseñarles estos sándwiches que yo sé que les van a encantar. Y si ustedes se están preguntando por qué estos sándwiches son diferentes a los normales y por qué tienen más proteína que otros, obviamente es por lo que tienen adentro ellos. Y no solamente eso, sino también por el pan con el cual los hice. Y ese pan se los voy a enseñar ahorita en el haul, pero les adelanto que es rico en proteína porque está hecho de puros cereales germinados. No sé si ustedes sepan, pero los cereales germinados tienen mayor índice de proteína que el cereal normal. Más que el integral también. Ok, entonces primero vamos a empezar el haul y vamos a comenzar. Este haul fue de hace dos semanas, cuando fui al bazar de la veganería y compré algunas cositas que quiero enseñarles. Vamos a comenzar. Primero quiero enseñarles que al fin compré levadura nutricional. ¡Oh Dios! Esto, amigos, sabe a queso. Está delicioso y además es súper rico en vitamina B12 y en otras propiedades de la vitamina B. La segunda cosa que les quiero enseñar es el agar agar. Al fin lo compré igual, amigos. Estaba súper emocionada cuando lo adquirí porque quiero hacer una gelatina. Y no sé, si sale buena, igual se las voy a enseñar en el canal. Bueno, la gelatina, no sé si ustedes sepan que son los huesos triturados de los animales. Y otras cosas, son como las sobras de los animales. Y eso es con lo que hacen la grenetina. Y el agar agar es un tipo de alga, la cual utilizan para sustituir a la gelatina. Y es muy rico, la verdad. Yo sí he probado gelatinas de agar agar y quiero hacer una al canal. La tercera cosa que les quiero enseñar es esta deliciosidad. No sé, ustedes ya sabían que yo estaba fascinada con este. Lo compré en el bazar pasado. Y la razón por la cual yo ya les he explicado que yo estaba fascinada con esta crema de maní es porque tiene 85% menos grasa que las convencionales. Lo siguiente que les quiero enseñar son estas mermeladas que, oh mi Dios, están buenísimas. Una es de guanábana y la otra es de mango. Estas, amigos, están elaboradas con ingredientes naturales, sin azúcar. Están embolsadas con stevia y jarabe de agave. Además de que esta, que es de mango, es la pura pulpa del mango y sabe agar ver, amigos. Se los juro, está deliciosa esta. Y esta de guanábana, a mí me encanta la guanábana, pero casi en mi país casi no encuentro guanábana. No sé si en México haya mucho, pero creo que no, casi no encuentro. Pero bueno, creo que la temporada es muy corta de la guanábana. Me encanta a mí y estaba también súper rica. También sabe como tipo guerrrecito. No sé, me encanta. La siguiente cosa que les quiero enseñar es estas mermeladas que compré. Compré esto, amigos, que es como para poner... Este no, este es para botanear, pero es un poquito más saludable que las botanas normales, convencionales. Y compré este, amigos, que son de varias semillas. Tiene cacahuate, tiene garbanzos, tiene chícharo, tiene lentejas. Pon varias semillas al horno con un poco de chile y un poco de sal para que se lo agregues a tus ensaladas. Entonces me parece una idea súper rica. Lo siguiente que les quiero enseñar son estos panes que son con lo que vamos a hacer nuestros sándwiches. Lo que me sorprende más de estos panes, amigos, es que los ingredientes todos son germinados. Estos panes tienen trigo germinado, letega germinada, gluten, agua, soya germinada. Ah, pero también tenían versión sin gluten, por si tú eres celíaco. También está hecho de frijol germinado, centeno germinado, jarabe de agave, quinoa germinada y semilla de girasol. También compré estos dulcecitos que igual en el haul pasado se los había enseñado. Ahorita van a estar apareciendo mejor porque aquí no se ven muy bien, pero me encantan estos. Los de manzana son mis favoritos. Y también compré este cepillo. Estoy yo muy emocionada, amigos. Este cepillo ahorita se los voy a enseñar bien. Pero es de la marca Botánico. Y está hecho de bambú. Dice tiempo estimado tres meses de uso. Que igual hay muchas personas que lo usan por más tiempo. Depende, la chica dijo que dependía obviamente del tiempo que tú lo usaras. Las cerdas son de carbón. Entonces sirven para aclarar los dientes. Si tú tienes problemas con eso, está muy bien. Y no sé, se me hizo muy interesante porque aparte de todo es ecológico. Entonces me gustó mucho. Y voy a ver qué tal. Si quieren igual les voy a comentar. Yo creo que les voy a decir por mis redes sociales como Instagram o Facebook. Les voy a comentar qué tal con este cepillo. Y pues vamos a ver, ¿vale? Ya me quedan muy poquitas cosas. Pero otras de las hermosísimas y deliciosas cosas que compré fueron estos dos. Y yo estoy fascinada con estos dulces. Este es un mazapán de chocolate y cacahuate que está, Dios, lo que sigue de bueno. Está súper rico. Y estas, estos como nips que igual son los pequeños trocitos literal de cacao. Por último también compré dos cosas más. Compré más carnes veganas. Están de la marca Verde Betún. Me acabo de dar cuenta que en el haul pasado también terminé con el queso. Pero no sé, es que a mí siempre me ha gustado el queso. Pero posiblemente cuando me hice vegana busqué opciones. Y en serio no le pierden nada a los quesos veganos. En serio saben más ricos. Y qué mejor que saber que no le estás haciendo daño a nadie. Ok, este queso es un queso vegano tipo feta. Aparte me encantó porque solamente tiene tofu, aceite de coco, un poco de sal y especias. Y la verdad es que está delicioso como ya les mencioné. Y bueno, como no quiero que este video salga tan largo, les voy a enseñar ya los cuatro sándwiches. Están muy ricos y espero la verdad que les guste. Y vamos a comenzar. Ok, lo que vamos a necesitar para nuestro primer sándwich es obviamente nuestro pan germinado, un poco de aguacate, lentejas que yo decidí acompañar con un poco de verduras para darle mayor cantidad de nutrientes, y espinaca. Ahora solamente tenemos que utilizar nuestro aguacate como si fuera nuestra mayonesa. Le ponemos un poco de lentejas a nuestro sándwich y al final le agregamos nuestras espinacas. Para nuestro segundo sándwich necesitamos igual nuestro pan germinado, aguacate, alguna carne vegana que tú tengas. En esta ocasión yo estoy utilizando de la marca verde betún. Tiene un poco de zanahoria, ajonjolí, creo que también tiene apio y espinaca. Y aparte un poquito más de hojas verdes, en esta ocasión yo estoy utilizando más espinaca. Y listo, ya quedó nuestro segundo sándwich de carne vegana. Para nuestro tercer sándwich, que en lo personal es mi favorito, necesitamos también pan germinado, un poco de hojas verdes, yo decidí variarle un poco aquí. También necesitamos queso vegano, este es el queso vegano tipo feta que les acabo de enseñar en el haul, aguacate y jitomate. Y decidí agregarle también, para darle mayor grado de proteína, unos granos de soya. Y nuestro ingrediente secreto para este sándwich va a ser utilizar media cucharadita de espirulina y la vamos a revolver con el aguacate. Aquí tú puedes utilizar la cantidad que quieras y más o menos te tiene que quedar esta consistencia. No agregues tanta espirulina porque si no te vas a ver muy fuerte. Le ponemos arriba un poquito de queso, le agregamos nuestros jitomates y los granos germinados de soya y del otro lado le ponemos nuestra lechuga y listo. Ya tenemos nuestro tercer sándwich de queso vegano. Ok, y para la cuarta y última opción decidí hacer algo un poco más dulce. Utilice crema de cacahuate y un plátano. Y la verdad es que este es muy fácil, solamente untamos un poco de mantequilla de maní en nuestros panes y por arriba le ponemos la cantidad de plátano que tú quieras. Y listo, ya tenemos nuestro último sándwich dulce de proteína. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó por favor regálame un like. No olvides suscribirte. Dejarme en los comentarios si tienes alguna idea para otro sándwich rico en proteína o para otro sándwich que tú harías con diferentes ingredientes. Obviamente que no tengan nada de origen animal. Yo me despido amigos. Gracias por ver este video. Los quiero muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima semana. Bye. ¡Gracias!